¡Eso estaba tuneado a peinado! Estaba tuneado. Ahora sí, Sánchez Varela con la pelota en sus manos. Se lo tomó en serio Alejandro de la Champions. ¡Va y la pelota en aire! ¡Señores y señores, hay acción! ¡Ya se juega la quinta final que disfrutamos en vivo en producción de Tenfield! En la pantalla de BTV y BTV Plus para todo el país. Ahí, primera ofensiva para el conjunto algo. Y primera defensa en zona de Braica, ¿no? Sí, señor. Apuesta a lo mismo Silverton, por lo menos en el arranque del juego. El otro día lo mantuvo casi que a lo largo de los 40 minutos. Va a reponer Frazer. La busca Johnson. Abierto por derecha, aparece a costa. Va sobre él para Audi. Abajo para McGee. Lo defiende Carter. A McGee, ataca al aro. Sube, tira y erra. La pelota le va quedando a Panodi. La primera ofensiva para Maccabi. Ahí va Luciano. Entregando por izquierda para Haller. Va a atacar el aro. Haller la pasa de lado. Barriola y el rebote. Frazer. Y va Nacional. La tira a costa. Ataca a laro. Doble para el tricolor. Importante para Costa. Sus primeros puntos para ganar en confianza. Ya de arranque nomás. Romero. Controla el galleguito Romero. Se abre para recibir Panodi. Suelto para tirar. Aluciano queda corto. Tira hierra. Corrige Carter. Vamos a ver para Maccabi. Están iguales. Carter que viene de tener su partido más flojo. Y el de menor cantidad de minutos en cancha el último. Sí. También se encontró con un equipo que rindió bárbaro. No tenía mucho para tocar Leo tampoco. Maquí. Lo defiende Olive. Ahí está Maquí. Va a atacar el aro. Sube, tira y erra. Corrige Maquí. Maquí. Otra vez Maquí. Tres veces fue el regote. Hay falta sobre el 16. Y va a la línea fácil nomás. Pronto para tirar. Libres está Maquí. Primera falta de un libre. El 30. El listo. La falta de un libre. Fue la primera persona. Es buena. La idea nacional parecía empezar por poner la pelota abajo y empezar a generar el juego a partir de ahí. Sacar el partido de la talla, de la potencia de Maquí que tiene los primeros libres de juego. Es uno de los jugadores que más corta Maccabi, ¿no? Maquí, por sumar los números desde la línea fácil. Hay otro tiro más para el número 16. Están dos iguales. Primer minuto de juego. Estamos ante la convocatoria. Más importante lo que va de esta serie. Más de 7.000 almas a esta hora de la noche en el Antel Arena. Uno de dos esta noche para Maquí, que en el torneo tiene un 58% de efectividad. Controla Romero. La busca para Odi. Ganando nacional por misma. Primer minuto y medio del báster hoy. Olivier suelto para tirar. A de 3. Escribe la naranja triple. Ya aparece el paramedio. Daniel de la afuera. Pasa a ganar Maccabi. Ahora por dos. Acosta. Lo tiene a Frazer por derecha. Va sobre el Romero. La busca Maquí. Recibe Acosta. Ataca por derecha con Frazer. Pasaba la carrera para Odi. Tira hierra. El rebote de Romero. Corre a la cancha para Odi. Por este lado. La busca Romero. La pide a Vivi. Atrás del pase para el galleguito. Tiene tiempo para jugarla. Y quedan 10 para el tiro. Recibe a Parodi. Pica abajo para Carter. Tira hierra a Carter. El rebote de Nacional. Se la daba a Oliver. No la hace. Ahí está Acosta. Johnson. Domina Johnson. Otra vez con Alejandro. Abajo para Barriola. Tira hierra. Hay falta. Para Barriola había fausas sobre Barriola. Sobre Barriola. A ver. Pero tarde la pitaron. Ahí viene el pase a Barriola en el hueco de la defensa. Ahí está la mano clarísima. El juego seguía. Van al rebote. Y al rato sonó el pito. La falta fue la primera de Carter. La segunda colectiva del Maccabreo. Pronto Barriola para tirar libres en busca del empate nacional. En boca el primero Miguel. Hay otro tiro más para el número 8. Dos minutos. Ya pasamos de la primera parte. Ganando Maccabre por mínima. Viene Barriola con el segundo. Ahí va Miguel. Adentro. Y están iguales. Las indicaciones son de Ponce. Va Romero. Ahora que defiende zona nacional. Dos, tres. No. Cuadrado uno. Va Costa con Parodi. Acá está el galleguito buscando el gol de afuera. Romero. El rebote de Barriola. Ahí la pelota es otra vez del tricolor. Acelera Freyser por izquierda. Lo tiene Acosta por derecha. Barriola. Acosta. La busca Johnson. La pide McGee. Recibe Freyser en el perímetro. La defensa de Olivia. Se ve Acosta. El pique para Johnson. Tiene tiempo para jugar. Le quedan seis paleteros. Miguel. Apunta Barriola. Va de tres y erra. El rebote de Olivia. Y el balón es para Maccabi. Está en cinco iguales. Tres minutos. Ya tenemos. Este primer tiempo en el ante la nena. Viviendo la quinta final de la liga. Panobi. A venir Carter para cortinar. Se manda Luciano. Lo encierran. Carter que va. Tira y erra. Y la pelota vuelve a ser del tricolor. Freyser. Barriola. Otra vez con Freyser. Por derecha Acosta. Abajo para McGee. Lo defiende Carter. Corta hacia la lana. Johnson. Para el tricolor y sus primeros puntos en la noche. Tiene que solucionar ese juego. Está dejando la defensa de zona de Maccabi. Ahí lo está atacando por ese lado. Por el centro de la llave. Ahí apareció Johnson. Ya se va a venir la primera variante. El Maccabi. Se levanta Haller. Tira y erra. El rebote de Acosta. Y la pelota es de Bolsó. Va a venir Enríquez en el Maccabi. Freyser. La busca Johnson. Recibe y va. Lo defendía Romero. Acosta suelto para tirar. Ah, descubre la naranja triple. Y aparece Acosta para dañar de afuera y poner. Su primera bomba en el juego. El primero para Acosta. El primero para Nacional en tres intentos. Uno de cuatro para Braika Maccabi. Lo duplican puntos Nacional a Maccabi. Gana por cinco el tricolor. El que gana esta noche quedará un triunfo del campeón. Para Odi. A Luciano. Maramano con Freyser. En cara para Odi. Pasa de pica por derecha para Romero. Descarga para Olivier. Pasa de largo Barriola. Se levanta Olivier. Tira y erra. Se le iba al tiempo. Recupera la pelota y falta. Mete la mano Barriola, creo. Aparece. Por Magui. Magui. La falta de Magui. La primera personal. La primera colectiva del tricolor. Ahí está el tiro de Olivi. El rebote largo va al piso. Va a robar. Y ahí está la falta de Magui. Es clara. Enrique por Haller. El primer cambio en el Maccabi. Pronto para sacar. Está Parodi. Cinco puntos. La ventaja. Gana Nacional. Olivier. Romero. Buscando el pase por derecha para Parodi. Se abre para recibir a Enrique. A venir la cortina de Carter. Ahí está Parodi. Pase de pique para Carter. Soltó para Olivier. Se le va al tiempo. No vale. Expira a los 24. Trancado el ataque Maccabi. Buena defensa de Nacional. Se queda con la bola del tricolor. Le mostró tres defensas a Maccabi. Le mostró una zona. Después la amagó con hacer cuadrado uno. Después lo siguió al hombre. Siguió los cortes. Y viene buscando la pelota. Otra vez Barriola. Entregando para Johnson. Lo defiende Carter. Ahí va Johnson. De pique para Costa. Busca. Otra vez el rebote Carter. Romero. Al ataque Maccabi. Abajo para Olivier. Se levanta Olivier. Y aparece el Panamera para definir. Encuentra la falta. Y tiene la chance del tiro libre adicional. El número 30. La falta del número 10 de Alejandro Acosta. La primera personal. Segunda colectiva. Se aprovechó y corrió Maccabi. Y lo posteó. Porque no había llegado. Ni Johnson ni McGuin. Lo posteó a Olivier contra Barriola. El giro. El medio gancho. Saca la falta. Pone el doble. Tiene un libre. Taco más cómodo ahora, ¿no? Contra la defensa que no se había plantado todavía en la semana. Alguna indicación de Silberton para Olivier. Ahí a un costado de la cancha. Está pronto para tirar el panameño. Desde la línea fácil. Tira guerra. La pelota es otra vez del conjunto tricolor. Gana por tres nacional. De los siete puntos de Maccabi, cinco de la mano de Olivier. Ahí está controlando la pelota. Otra vez por derecha. Frazier. Controla Frazier. Abajo para Johnson. Lo defiende Enrique. Busca McGee. La gana McGee. Lo defiende Carter. Acosta. Va de tres. Cerró. Busca el rebote. Barriola. Uy, la pasó de lado. Qué penal error Miguel. Carter. Romero. Y el ataque es otra vez de Maccabi. Suelta Enrique para tirar. ¡Exprime la naranja triple! Y aparece Enrique. Ahora están iguales. Bueno para Enrique. Bueno para Maccabi. Entró. Clavó la primera. ¿Qué hace un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada. Pero un toque más de cuidado y protección. Te puede hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante Tapmenker. Nueva fórmula con 72 horas de protección. Y un cuarto de crema humectante. Tapmenker es espónsor oficial de Aguada, Malvin Nacional y Peñarol. Porque protección más cuidado es una mejor protección. Parodi. Iraguerra. Buscaba rebote Romero con falta. La falta del número 13 de Romero. En la primera personal. La segunda colectiva de Braike Maccabi. Números de Enrique desde los 6.75 en el torneo. Un 39% de efectividad. En el día de hoy Enrique convirtió uno de uno entre los sacados. Se vino Brian García. Se retiró Carter en Maccabi. Adentro Isair. Descansa Magui. Ahí está. Quiebra. Ataca el aro. Ahí va el rebote. Toca la red. No interfiere en la jugada para nada. Carter se fue al banco con 2 puntos, 3 rebotes. Johnson. Están iguales. 10 para cada lado. 3 minutos y medio le quedan a este primer cuarto. Se manda Acosta. Tira Alejandro. Doble para Nacional. Y otra vez al frente del equipo Tricolor que gana ahora por 2. De los 10.12 puntos de Nacional, 7 de la mano de Acosta. Va Romero. Aparece Enrique. Ahí está Parodi. 2 puntos la diferencia. Pelota por derecho para Brian. Con vuelo García. Queda corta guerra. La pelota de Acosta. Frazier. Acá está Barriola. Otra vez con Acosta. En todos los partidos anteriores, los primeros cuartos han sido importantes. Para los que en definitiva fueron los ganadores de cada uno de los juegos. Ahora el triple de Barriola. Responde Nacional con un 5 a 0. Pide minutos y el vertein. Es tiempo de médica uruguaya. Es tiempo de una pausa y ya venimos. Arranque. Lucha desprolija de Magui. Poco de Johnson. En Barriola, en Acosta. Ahí tenés un poco la vuelta del porqué este Nacional. 5 arriba. Al final de cada encuentro, Creditel premia al jugador de mayor entrega como Creditel. Que te entrega el efectivo que necesites. Y al final del campeonato, el mejor jugador. Un premio valor 50.000 pesos. Creditel. Con el básquet más al toque que nunca. Miro Pereira hacia la cancha. Acá termina recuperando la pelota Johnson. Y va Nacional buscando aumentar la diferencia y saca la máxima. Atrás para Barriola. Por derecha Acosta. Va sobre el Romero. La cortina es de Izaguirre. Se manda Acosta. Descarga por izquierda. Barriola. Johnson. Tiene tiempo para jugarla. Barriola. Sale torcido el tiro y erra. Se esforza Acosta. Oblivio se confió. Acosta apareció por detrás. Y con un toque de fortuna la pelota impacta en Enriquez. Y el balón es de Nacional. Reingresa Haller. En hebraica se va Romero. Valió el esfuerzo, ¿no? Ahí la vemos otra vez. La va a buscar Acosta. La hace rebotar en Oblivio. Y acá está Acosta otra vez. Se escribe la naranja triple. Segunda bomba. Hilo del 10 para sacar la máxima. Abre 8 de renta el tricolor. Dos minutos para el final de este primer cuarto. Enriquez. La busca Haller. Aparece Federico. Soltándola para Panodi. Ahí va Luciano. Le quedan 7. Enriquez. García. ¡A de 3! Se escribe la naranja triple. Para Maccabi aparece Brian con su primera bomba de afuera. La primera de Brian García en dos intentos. 3 de 8 para Maccabi. Mantiene 5 de renta largo que ataca otra vez. Pereiras. Acosta. Por derecha Barriola. Por izquierda Pereiras. En el poste bajo se abre para recibir Izaguirre. Acá está Alejandro. De pique para Johnson. El rebote es de Haller. Y la pelota vuelve a hacer ahora de Maccabi. Encara Parodi. Buscó robar Acosta. Haller. Parodi. Busca atacar. Hay falta. Izaguirre. Sí. Se la pitan al número 11. La falta de Sebastián Izaguirre. Es la primera personal. La falta es la tercera colectiva del tricolor. Paolo de Fraser en Nacional con el número 20. Descansa Acosta. Acosta se va de la cancha con 10 puntos. Siendo el goleador de su equipo. Y además dos asistencias. Es el mejor del tricolor, ¿no? Pronto García para sacar. Oglivre para recibir. Haller ahora. Parodi. Lo presiona Pereiras. Y ahí está Bryan. Se manda García. Vino para Haller. La pelota le queda a Enrique. Tirayerra. Izaguirre. Mantiene 5 de renta el tricolor que busca aumentar la diferencia. Menos de un minuto para el final de este primer cuarto. Fraser. Izaguirre. Ya la tiene Pereiras. Por derecha Johnson. Atrás para Pereiras. Fraser. Arriola. Pereiras. Va de 3. Se frima la balanza. Nacional. Daria afuera y hace la diferencia. 4 de 8 en triple. Son 50% de efectividad. 3 de 9 para Maccabi. Máxima renta para el tricolor. Se va 8 arriba y va Maccabi. Enrique. Parodi. Mirá en el metro para mandarse. A Luciano la descarga para Haller. Va a subir. Lo tapan con falta. Mirá. Al lado hacía Chamorro que era pelota. Viene del otro lado Sánchez Varela a pitar la falta. Joby tapa dice Chamorro. Seguro. A Pereiras le pitan la falta en la primera persona. Ahí está. La vio muy mal Chamorro. La vio mal Chamorro. Explotó Silverstein con Chamorro. Ahí está Haller. La falta es clarísima. Chamorro hace el gesto de todo pelota. Lo salva Sánchez Varela del otro lado. Reingresó Carter en el Maccabeo. Salió Olivier. También Magui. Se retira. Izairro. Olivier se puede la cancha con 5 puntos y un rebote. Van a venir los libres en las manos de Haller. Ahí va el 9. Va Federico con el primero. Adentro. Hay otro tiro más. 18 segundos finales de este primer cuarto. Gana Nacional ahora por 7. Maccabeo busca ponerse a 6. Ahí va Federico. Segundo tiro. Desde la línea fácil va Haller. En boca. Que case por Haller. Justamente tiene una falta para dar Maccabeo. Pronto Johnson para sacar. Sale con una presión extendida en toda la cancha Maccabeo. La tiene Fraser. Lo defiende García. Ahí está Brandon Fraser con la pelota. Se encampó rival. Controla el 20. Por derecha lo tira Johnson. Por izquierda Pereira. Va a subir para Cortinar Mackey. Ahí está Fraser. Quedan 5. Falta. La falta de Carter. Es la primera personal. Cuarta colectiva. La segunda de Carter. Cuarta colectiva. En el momento de la falta. En el cambio de hombres. Está Costa. Se fue Maquina Nacional. 3 segundos 5 para el cierre. De este primer cuarto. A responar Fraser. Abierto Pereira. Buka Johnson. De pique para Fraser. Doble. Y es el final. Se termina el primer cuarto de la noche. Y Fraser encuentra sus primeros puntos. Nacional a la pelota. De diferencia. 23 para el tricolor. 15 para Maccabi. Se fue el primer cuarto de la noche. Aquí en el Antel Arena. Gana Nacional. La quinta final de la liga. Juan Pablo Taibo. Bien. Ya estamos con el entrenador de Nacional. Álvaro de lo ajustado para este partido. ¿Qué viene saliendo bien? La intensidad defensiva. No podíamos fallar en eso. Como fallamos el otro día que leímos goles de alto porcentaje sobre todo. Y a corregir ahora que el mensaje que les vas a dar. ¿Perdón? El mensaje que les vas a dar a tus dirigidos ahora. No, que sigamos con la misma intensidad y enfoque. Sobre todo no para la concentración. Una pausa. Ya venimos. Se viene el segundo cuarto. 4 de 8 en triples para el tricolor en 50% de efectividad. 3 de 9. 33 para Maccabi. Ya va a reponer Brian García en marcha. El segundo cuarto de la noche aquí en el Antel Arena. ¿Saben quién está primero en la tabla? Alimento Centenario que tiene de todo para la mejor picada. Bondiola, lomito canadiense, lomito serrano, sal, lames, jamón. Y los infaltables picaditos. Con Centenario, tabla ahí adentro. Alimento Centenario. Creadores de buenos momentos. Pisa la línea final García. Recupera la pelota nacional tras otro tiro fallido de Maccabi. Tercera pérdida de Maccabi. Sin pelotas, perdida emocional. Y acá está Acosta controlando el balón. Pereiras. Con hombre braica en el arranque del cuarto. Izaguirre. La marca de parodi sobre Acosta. Queda emparejado con Ducasse y mete la mano. Deberá ser pelota en ataque. Otra vez para el conjunto Tricolor. La falta es de primera persona de Ducasse. Primera colectiva. Va a reponer Frazier. Se abre para recibir Paneiras. Abierto por este lado está Acosta. Frazier. Queda enganchado en la cortina Ducasse. Se levanta Frazier de tres. El rebote. Lo cacheteaba Ducasse. La gana Enrique por aquel lado. Suelto rápido para Parodi. Cambio por izquierda para García. Por el medio Enrique. Por derecha Juani Ducasse. Va por línea final. Falta. Tira el manotazo de Izaguirre. La falta de Izaguirre en la segunda persona. Y primera colectiva del Tricolor. No pudo correr. Pero llegó Ducasse al lateral. Es fuerte la falta. Fuerte la falta de Izaguirre. Ganate los puntos de la línea. Va a venir Ducasse a la línea fácil. Nacional ganando por ocho. A nueve minutos del final del primer tiempo estamos. En siete días será la sexta final. Queda corta el tiro de Ducasse. Hay otro más. Para el número cinco. Segundo para Juani Ducasse. Ahora sigue en Boca. No ha convertido Parodi por ahora. ¿Verdad, Diana? No. Hacía un punto para Parodi. Que tiró para nueve. Acosta por arriba para Magui. La pelota. Gané el soporte. Por eso el balón será para Maccabi. Otra vez. Enríquez Parodi. Va saliendo con la pelota el número veintiuno. Lo defiende Paragas en primera línea. Lo tiene Enríquez por izquierda. Se abre para cortinar a Olivi. Controla el dominicano. Se levanta en el poste alto. Por arriba Ducasse. Cerró. Magui controla la pelota y sale. Y ahí va Nacional. Frazer. Pereiras. Ahora Magui. Otra vez con Alejandro Acosta. Domina el diez. Busca Acosta. Lo defiende Bolivie. Atrás para Pereiras. Va a atacar el aro. Descargó por derecha. Hay falta ofensiva, creo. Sí, señor. Paolver Johnson. De Pereiras. Na faltas de segundo personal. Segunda colectiva. Nacional que había corregido las pérdidas, ¿no? En este cuarto. Empieza con pérdidas. Las que no había tenido en los primeros diez minutos de partido. Vuelve Carter en el Maccabeo. Se va Ducasse. Pronto para sacar está García. Ya la tiene Parodi. Siete puntos la diferencia. La victoria parcial es de Nacional. Enrique. Se abre García. Otra vez con Parodi. A sobre el Pereiras. Controla a Bryan. Busca atacar con Olivi. Va a subir. Lo marcan. Lo presionan. Atrás el pase para Bryan. García de tres. El rebote de Freysia. Está tirando incómodo Maccabeo. Nacional lo aprovecha. Gana por siete y va. Freysia. Johnson. Lo defiende Olivi. Buena recuperación de Olivi. Después la pelota toca en el panameño. O no. En Pereiras dice Sánchez Vanela. El saque será para Maccabi. A ver. Ya se agarró un de camiseta de Olivi sobre Johnson. Sí. Eso protestaba Peixe. Es claro el agarrón de camiseta. Sí, para pasar a robar. Cárter. García. La busca para Odi. Olivi. Otra vez con Luciano buscando sus primeros puntos en la noche. Controla Bryan. Ataca el aro. Abajo para Cárter. Va a subir. Subió Cárter. Arrimar tira Cárter. El rebote es de Nacional otra vez. Cárter lleva dos puntos. Tira para Maldonado. Acosta. Johnson. Y acá está Freysia. Lo defiende Bryan. Va a quebrar. Freysia se manda hasta abajo. Tira hierra. Busca Magui pero arriba. Falta de Cárter. Y otra vez a la línea el número 16. La falta de Cárter es la tercera personal. Segunda colectiva de Maccabria. Con el ingreso ahora de Maccabria a defender hombre. Empieza a atacarle más el aro. Empieza a ir como más para adentro otra vez Nacional. Ahí el rebote ofensivo. La falta personal. Los libres para Magui. Romero y Haller adentro. En el braico y Maccabria afuera. Bryan, García y Cárter. Prieto adentro Nacional. Primero minutos de Prieto. De los jugadores más aplaudidos por los hinchas en la presentación olímpica. El número 21. ¿Estuvo parcial hoy Prieto? No sé. Va a venir Maccabria. Desde la línea fácil el número 16. Qué imagen, ¿eh? Enboca el primero. Es para que enboque. Para que no se le diga tan feo. Y pareja que tira mejor. ¿Cuántas cámaras tenemos, muchachos? Todos los días aparece una cámara diferente. A reflejar el Proctor Formosa. 48 y vamos a decir 48.700. Tira Hierra, Magui, va al rebote el número 16. Acosta, pase de pique para Frazer. Lo defiende Romero. Siete minutos para el final. Se nos va la primera parte. Apunta Frazer a la punta. Esprima la naranja triple. Y atención que Nacional saca diferencia. Se va a once arriba el equipo triturador. Primer triple de Frazer en tres intentos. Cinco puntos para él. Enrique Romero. Era el cariño atrás que faltaba poner un triple. Tira Romero. Doble para Maccabria ahora. Y sus primeros puntos en la noche para el 13. La salida de Nacional. Contró la costa. Recibió Prieto. La busca Johnson. La marca del dominicano sobre Patricio Prieto. Ya la tiene Acosta. Buscó robar Parodi. No pudo. Ahí está Alejandro. Man a mano con Luciano. Cayó Parodi. Aprovechó Acosta. Y después la tapa de Luciano para ganarla. Lo corren de atrás. Ahí va Parodi. Se le va la pelota a Haller. Termina recuperando Prieto. Lo va a atacar Frazer a Romero. Falta. Ponce la pide como antideportiva. La falta es la segunda persona. La van a revisar creo. La posición de los árboles. Yo creo que va al pique, ¿no? A robar al pique va. Lo termina cortando. Sánchez Varela hacia arriba. Va a hablar. La van a dejar como está, ¿no? Va a robar al pique. Después el brazo, ¿no? Ese que engancha. Para mí es falta común. Van a venir los lanzamientos libres para Nacional. Que gana por nueve. Viene Brian García en Maccabi. Se retira Luciano Parón. A seis minutos del final de la primera parte estamos. Nacional busca recuperar. Diferencia y puede sacar la máxima ahora, ¿eh? Frazer la pide una y otra vez como antideportiva. Martel le dio su explicación. Y acá está Frazer para tirar. Erre el primero. Hay otro tiro. Tiro nuevo. Tiro más para el número veinte. A venir. Brandon Frazer. Adentro el segundo. Uno de dos para él. Cinco de ocho en libres para Nacional. Ya la tiene Manuel Romero. La busca García. La presión de Prieto. Por izquierda. Aparece Enrique para controlarla. Lo cierran dos. Por derecha el pase para Brian. Y ahora Romero. Con vuelo Romero. Uy, no le pedía nada Romero. Se queda con la pelota Nacional. Prieto acelera por derecha. Por detrás de él lo tira Penairas. Johnson ataca el aro. Termina recuperando bien la pelota Haller. Son cuatro contra dos. Garro Romero. Falta. De Prieto sobre el galleguito. Y lo lleva a la línea fácil. El número trece. La falta es la primera de Prieto. Y la tercera colectiva del tricolor. Y otra pérdida del tricolor. Y a correr. El pase de Haller para Romero. Que ataca el aro. Se le cruza. La falta es clarísima. Nacional había logrado solucionar el tema de pérdida. Pero ahora comienza a aparecer alguna. De todas maneras abre la ventaja máxima del partido. Llegó a tener once. En un momento determinado. Tiene diez ahora en la línea el gallego Romero. Volvió Isaguirre. Pronto Romero para tirar. Son dos libres para el trece. Ahí va Romero. Quinta final de la línea. Que disfrutamos en vivo. Por BTB y BTB Plus. En siete días va la sexta. Y en ocho días la eventual séptima. Segundo tiro libre para Romero. Ya puso el primero. Se nace a Galicchio. Tiro fallido. El rebote de Johnson. Cuatro pérdidas tiene Nacional. En cuatro minutos y medio había tenido cero en los primeros diez minutos. Con Ferreiras. Frazier. Lo defiende Romero. Tiene tiempo para jugarla. Encara Frazier. Apunta Frazier. Tira hierra. Volvió repartido esta noche. En el conjunto tricolor. La volea de Johnson. Arca y roba Frazier. Se queda con la pelota Nacional. Lo tira Johnson por derecha. Por izquierda. Sultis ahí arriba. Y va. Y fue. De tres. Cerra. Alón. Para la pelota Federico. Otra vez con Romero. Cinco minutos finales. Se nos va la primera parte. Acá está pronto. Romero para sacarla. Se va a abrir el número 23. García. Romero. La busca Haller. Aparece a Donis Enríquez. Controla el dominicano. Se levanta en el poste alto. Baila y entra Esdobre. Para Maccabi ahora. Pide minuto Ponce. Es tiempo de médica uruguaya. Es tiempo de una pausa. Y ya venimos a la Antela Nena. Por lo que se ve. Y el balón será para el conjunto tricolor. Peinado. Hoy sí, eh. No va más. Hoy. Último día para completar el censo digital. En censo 2023. Participar por celulares de Antel. Y un año de UTE gratis. Contamos contigo. Instituto Nacional de Estadística. Y ahora aparece Maneras para ganar de afuera. Y poner otro triple más para el tricolor. Un disparate. Los porcentajes de nacionales de los 6.75. Tiraron 12. Convirtieron 6.50% de efectividad. 3 de 12 para Maccabi. Viene de poner 10 triples en la final anterior. El conjunto tricolor. Acá está. García. Controla a Bryan. Abajo para Ollini. Lo defiende Johnson. Le quedan dos para el tejido. Va Ollini. Esforzado. Al filo de la chicharra. Encuentra el gol. El parmenio. Y la pelota vuelve a ser del tricolor. Que gana por 8. Cuatro minutos finales de esta primera etapa. Feneiras. Va sobre el rumeno. Por derecho Johnson. Lo defiende Olivier. A Johnson. Dobre. Para Nacional. Hoy mucho más repartido el goleo. En el conjunto tricolor de Ayana. Sí, totalmente. Está repartido igual en el de que me cabe. Pero todos con pocos puntos, ¿no? Bastante parecido este al tercer juego. Acá está Enríquez. Al dominicano. Tira hierra, pero hay falta personal. Y son lanzamientos libres ahora para el número 25. Nacional recupera 10 de diferencia, Carlos. Recupera 10. Y digo bastante parecido. Porque el trámite ha sido parecido. Nacional ha dominado aspectos de juego. Ha tenido porcentajes buenos del lanzamiento exterior. Aparecen los extranjeros. Johnson apareció ahora. Espesa por los centímetros de los kilomagui. Enboca Enríquez. El primero. Y otro tiro más para él. La falta había sido de Federico Pereiras. Que ya está en el banco. La segunda persona. Volvió Barriola. Corrijo terciera de Terrellas. Segundo tiro libre para Adonis Enríquez. Ahí va el dominicano. Enboca. Se le ve bastante maldito a Silvarte y no. Y es doble. ¿Eh? Es doble. Sí, señor. Cosa que yo no sé si la toca. Haller la toca, ¿no? Si la toca, está perfecto. Ah, perdón. Se le suma a Haller. Claro, es el capitán. Ahí viene buscando la pelota. Acosta. Domina Alejandro por derecha. Prieto. Abajo para Johnson. Corta hacia el aro. Barriola. La tira Emiel. Le quedan siete para el tiro. Johnson otra vez. Mar a manos con Olivier. Ahí va Johnson. Alta ofensiva. Se la pitan. Es la primera persona de Johnson. La buscó y la generó toda, Olivier. Esta la da al libre. Ahí está. Tira Enríquez. Ah, la toca. A ver de acá. Aro, aro. Yo para mí no la toca. Ah, yo para mí no la toca. Y está clarísimo. Se veía, se le iba la posición. No sabía qué hacer. Sin tirar, pasarla. No aparecía nadie. Otra pérdida más. Tres minutos finales de la primera parte. La victoria parcial sigue siendo de Nacional que gana por siete. Se han penalizado el tricolor. Tres colectivas. Tiene Maccabi que va. Haller. Romero. Lo defiende Barriola. Se abre para cortilar a Enríquez. Aparece Haller otra vez. Sube, tira, lo marcan. Pelea por la pelota. Enríquez la gana por este lado. Y va de tres. Es el primer, la naranja triple. Para Maccabi que jugando mal se pone a cuatro. Sí, empieza a aparecer Enrique, ¿no? Tiene de poner ahora los libres, ahora el triple. Y ahora la recarga. Tira hierra. Acosta el rebote de Prieto. Enríquez es el goleador de su equipo con nueve puntos. De tres en triples. La falta de Oblivio por detrás de Maquí. Le da la chance de tiros libres al número 16. Esa es la cuarta colectiva. Maccabi ya queda en penalización. Segunda personal de Oblivio. Ahí va a girar. Viene Oblivio. Intenta tapar. La falta es clara. No protesta Oblivio. Eso te lo dice todo. Vuelve Carter. Justamente por Oblivio. Reingresa Parodi por Haller en el Maccabi. Ahí están los cambios. Nacional al frente. Gana por cuatro. A dos minutos veintiséis del final. De este primer tiempo. Estamos buscando la jugada de Jumbo del partido. Señoras y señores. En esta quinta final. En Boca Maquí el primero. Hay otro tiro más para el número 16. Ahí la trena de vuelta de otro lado. Mirá, Diego le gana por línea final. Cuando va a limpiar arriba. Mano, brazo, todo completo. Y cabeza por la duda. Pelo y barba. Como se dice en el barrio peinado. Segundo tiro libre. Ahí viene Maquí. Ahí invasión. El saque será para Maccabi. Ha sido Maquí el jugador que más ha ido a la línea nacional. ¿No, Dariana? Sí, Maquí fue cuatro veces. Convirtió en tres oportunidades. Ya la tiene Parodi. La busca Enríquez. Se abre para recibir Romero. Porcentaje de barro. Para Maquí se embocó tres de cuatro. No, porque lo que se estaba diciendo son los rebotes, ¿verdad? Ah, por eso. No, tiene un 50%. Lo mismo que mantiene en el campeonato. Tiró en seis oportunidades. Convirtió en tres. Sí, los rebotes tiene siete. Y otro triple más de Adonis. Enrique, señoras y señores. Acabi se puso dos. Ganamos por once nacional. Dos en las puntas de Enriquez. La pelota se termina perdiendo afuera. Va a pedir la imagen, ¿no? A ritmo de Enriquez, ¿no? Creció de la mano. Va a pedir la revisión Silverton, creo. Sí, sí, la pide, la pide. De esta pelota afuera. Conversa Sánchez Varela, Concha Morro. El primero en reclamar fue Romero. Y la puede pedir porque es una de las jugadas que los jueces pueden ver. ¿No? O sea, por eso que sí puede pedir el desafío. Ahí hace la seña Sánchez Varela. La van a venir a observar. Los jueces se la dieron a Nacional. Mírenla. Ahí está Acosta. Miren Romero. Pide de Romero. Talón de Romero. Perdón, de Acosta. Perdón, perdón. Talón de Acosta. Clarísima, ¿no? Clarísima la pelota. Para Maccabi. Ahí está. Más clara. Imposible. Es el propio Romero que desde la incidencia le dice a Silverton que la pide. Ahí va Chamorro. Ahora, lo que no tiene sentido es que tenés razón y parés de la oportunidad de usarlo. Sí. Eso es lo que me parece un disparate. Después tenés dos más en los últimos dos minutos. Claro, tenés un disparate. Va a reponer Romero. Sale con la pelota Panodi. La chance de Maccabi de empatarlo. Si hay triple puede pasar a ganar. A 1.56 del final de este primer tiempo. Aparece Romero. Enríquez. Busca García. Acá está Panodi. Va sobre el barriola. Controla Luciano. Enríquez. Le quedan seis. Enríquez juega atrás. Panodi. Le quedan dos. Se le escapa la pelota. Hay falta de Fraser que mete la mano. La falta de Fraser en la primera personal. Luciano Panodi que hasta el momento no ha convertido. Lo tiró para nueve puntos. Lo que sí tiene son cuatro asistencias. Está bien pitada, ¿no? Porque hay manotazo, mano derecha de Parodi. Le puede dar la chance a Parodi de poner sus primeros puntos en el partido. Y Hassel es uno más, Alena, ahí al costado del banco, ¿no? Uno más. Sí, te diría que más, ¿no? Está muy involucrado Frank Hassel en todo lo que es el equipo de Brake y Maccabi. En boca Parodi. El primero. Su primer punto en el juego. Busca empatarlo Maccabi. Ahí está Parodi. Están iguales. Creo que estamos en presencia de los cuartos, de los primeros tiempos más parejos en lo que va de la serie final, ¿eh? Salvo el momento que le abre la ventaja. Ahí está Costa. Domina Alejandro por el sector derecho. Pase de pique para McGee. Recibe Fraser. Uno veinte y se acaba la primera parte. Acá está Fraser. Se manda hasta abajo. Falta para mí. Sí, señor. Y a la línea el número veinte ahora buscando pasar a ganar Nacional. Es increíble, ¿no? Pero Maccabi crece después del minuto de tiempo que pide en su momento el equipo de Nacional, ¿no? Cuando había aparecido Enríquez con alguna conversión, con alguna situación. Ahí empieza a crecer la hebraica de la mano de Enríquez, ¿no? Obviamente. Ducase por Cárter, el cambio en Maccabi. Claro, Cárter se iba al banco porque lo que cometió fue su cuarta falta personal. Vuelve Prieto. Cárter fue de más a menos en la serie final. Cuatro faltas hizo Cárter ya en este primer tiempo. Sí. Ya puso Fraser el primero. Ignacio Alpaz a ganar por mínima. Uno quince y se termina la primera parte. Ahí va Fraser. En boca a los dos. Había desplazado Ducase. Enríquez es el goleador de Maccabi. ¿Vayan a...? Enríquez es el goleador con doce puntos. Es el goleador del partido. Lo sigue Alejandro Acosta Nacional con diez. Parodi. Domina Luciano. La cruza por izquierda. Acá está Romero. Otra vez con Parodi. Mete la mano Fraser. Y después la falta. Otro agarrón del veinte. Que pide que observe una jugada. La falta de Fraser es la segunda persona. Van a venir los lanzamientos libres en las manos de Parodi. Ahí el robo es perfecto. Hay falta, sí. Está bien cobrado. En busca Parodi. Hay otro tiro más para el número veintiuno. Tercer punto de Parodi. Los tres productos libres. Va a llegar Parodi con el segundo. Y se van a venir los primeros minutos en la noche de Ollenardo. Busca empatarlo Maccabi. Acá está Parodi. Es la línea fácil en boca Luciano. Con libres. Maccabi. Se pone el juego y están iguales. Hay minuto de tiempo aquí en delante de la arena. Se va a renovar el juego. 59 segundos finales de este primer tiempo. Luciano Parodi que convirtió sus primeros cuatro puntos y como les decía además tiene cuatro asistencias. Prieto entregando para Frazer. Lo defiende Parodi. Controla la pelota al veinte. Por derecha Barriola. Abajo para Johnson. Lo defiende Ollenar. A Johnson. Tira hierra. Buscaba Magui. Gana la pelota Parodi. 40 segundos finales. Se nos va la primera parte. Están iguales en 36. Acá está Enríquez. Recibe Ducasse. Abierto Parodi para recibir. Viene de poner su primeros puntos. No era falta Ducasse. Le pinta la falta a Prieto. La falta de Prieto es la segunda persona. Pero tarde la pintó Chamorro además. Tardísimo. Y yo no sé si no es al revés. Y es al revés porque quedó a buscar el cuerpo. Es Ducasse. Para mí es al revés. Reacción a Ponce. Y tiene razón. Tiene razón. Pero además. ¿Viste lo que demoró Chamorro en cobrar la falta? Para mí sabes que Pita después. Yo lo estaba viendo de frente. Parecía de acá por lo menos. Que Prieto lo tomaba. Y por eso era la caída de los dos. Ahí es cuando Pita Chamorro. Ahí está Ducasse invocando el primero. Pon el segundo. Pasa a ganar Maccabi por dos. 28 segundos finales. Se nos va la primera parte. Controla la pelota Freiser. Lo defiende García. Acá está el 20. Por derecha lo tiene Barriola. Por izquierda Prieto. Va Prieto. Lo marca Ollenar. Atrás para Freiser. Quedan 10. Le quedan 8. De posesión al bolso. Prieto. Amado el triple. El tiro de afuera. Tiro para allí. La pelota le queda a Brian. Va García. Juega para Enrique. Saca el tiro con vuelo. Con vuelo de gol, señoras y señores. Le escriben la naranja y así lo festeja Maccabi. El bombazo de Enrique. El triple y la victoria parcial al cierre del primer tiempo. Es de 5. A favor de Braike y Maccabi. Que le gana el tricolor. 41-36. Así se van al descanso. Contigo, Alain Banebour, por favor. Ya voy a estar con Alain. Vamos a ver el momento de la definición. Vamos contigo, Banebour, por favor. Gracias, Diego. Bueno, Brian, ¿qué cambió para perder por 11 puntos? Irse arriba al descanso largo. La verdad, la energía entramos, la subimos rápido. Que no pasaron los partidos que perdimos. Hoy la pudimos subir. Y después leer un poco lo que estaban defendiendo. Creo que salieron 1, 2, 2. No la habían marcado nunca hasta ahora. No la habían hecho nunca hasta ahora. Hoy la hicieron. Y nos costó unos minutos ver lo que nos daban. Y ahora creo que ya estamos mejor. ¿Qué tienen que hacer en el segundo tiempo para llevarse el partido? ¿Qué tienen que hacer en el segundo tiempo para llevarse el partido? Seguir igual. Seguir como en el final. Confiar en el compañero que está salvo. Que están dejando jugadores libres. Y tenemos buena mano, la vamos a meter. Gracias, Alain. Con la palabra de Brian García. Se ha ido la primera parte. Esta fue la última. Jugada sucia. Entrebrada. Mirá el tiro que saca Enríquez. El gol que pone el dominicano. Ya nos preparamos para comenzar a jugar este segundo tiempo. En la noche. Con mayor cantidad de aficionados en el Andela Arena. Superando los 7.000 espectadores. ¿Va Ollenar de arranque? Sí, señor. Van por Maccabi. Parodi. Ollenar. García. Enríquez. Y Ducasse. Arrancan por Nacional. El complemento. Acosta. Barriola. Frazer. Frazer. Y Baguí. Los 5 de cada lado. Pronto Frazer para sacar de mitad de campo. Señoras y señores. Va a arrancar el segundo tiempo. Pegados al partido. Estamos con pasión de basketball. Con todas las repercusiones. De esta quinta final de liga. Que vivimos y disfrutamos en vivo. Por BTB y BTB Plus. Acosta y le apelota. Se levanta en el poste alto. Tira hierra. Buscaba Johnson por arriba. Y es doble para el tricolor. Y sale con la pelota Maccabi. ¿Sabés dónde hubo otra diferencia basada en Enríquez? En los puntos de la banca de un equipo y otro. ¿Veinticuantos trajo Maccabi? Falta en el ataque creo. Sí, señor. Veintiuno. Los puntos de Maccabi desde el banco. Seis por al lado de Naciona. Y lo que pasa de esos veintipicos. Solamente quince son de Enríquez, ¿no? Sí. De quince de Enríquez. La falta fue de llenar la primera persona. Acosta. Por derecha el pase para Barriola. Otra vez con Alejandro. La busca Frazer por izquierda. Y va. Y fue de tres. Frazer. Busca Enríquez el regote. El bloqueo defensivo del dominicano. Parodi. La cortina es vio llenar. Recibe Ducasse. Acá está Enríquez. Ducasse. La buscaba García. Desacomodado. Juana y Ducasse. Un doble. Para Maccabi. Desestabilizándose. Iba por arriba de Naro. El cinco para definir. Ahora son cinco la diferencia. Frazer. La presión de Parodi por aquel lado. Pasa por izquierda para Barriola. Va por línea final y pisa. Pisa la línea lateral. Pierde la bola del conjunto tricolor. Séptima pérdida de Nacional contra cinco de Maccabi. Allá reclamaba la pelota García sobre Barriola. Está perfecto el pitazo. Pisaba con pierna izquierda Barriola. Ahí va Parodi. Controla Luciano por el medio. Ducasse. Por este lado García. Parodi. Controla el 21. Va Parodi buscando su primer gol de cancha. Tira hierra. Porque hasta ahora todos los puntos de Luciano han sido libres, ¿no? Sí. Acosta. Cuatro de cuatro en libre. Los cuatro puntos. Barriola. Tira hierra. El rebote de Ducasse. Ya la tiene García. Otra vez con Parodi. Domina el número 21. Lo sale a presionar. Arriba Barriola. Vendrá la cortina de Ollenar. Ducasse. Va de tres. Queda corto hierra. El rebote es de Barriola. La pelota es del tricolor que sale. Pase de pico por izquierda para Brandon Frazier. Acosta. Barriola. Otra vez con Johnson. Ahora para Frazier. La marca de García. Abajo para Maquí. Tiene tiempo para jugar. A Maquí. Doble. Para Nacional. Se quejan de un desplazamiento de Maquí. Y ahora Parodi juega abajo para Enrique. La pasa de lado. El rebote de Barriola. Y la pelota vuelve a ser del tricolor. Fueron los primeros puntos de cancha de Maquí que suma cinco. Frazier. Barriola. Johnson. Por izquierda la tira. Acosta. Trámite parejo y apretado. A diferencia de las finales anteriores. Johnson que va. Tira y erra. Termina recuperando la pelota. Parodi por derecha. Lo tiene Enrique. Va a tirar el dominicano. De tres. Erra. Acosta. Están errando los dos ahora. Se manda Alejandro de campo a campo. Acosta. Suelto. Gole para el tricolor. Lo hizo Acosta. Y sale Maccabi con la pelota que ahora gana por uno. Va a volver a Olivier. Y ahí está Parodi. Enrique. La busca Luciano. La cortina es vio llenar. Por izquierda a Bryan. Encara García. Pasa de pique por izquierda para Ducasse. Le quedan tres. Encara Ducasse. Tira forzado. ¡Duble! ¡Ducasse! ¡Qué pelota encontró Ducasse! ¡Qué puntos importantes, ¿no? Cuando no aparece el uno. Apareció Ducasse. Pone cuatro puntos en el arranque del cuarto. Lleva siete en total. Y ahora hay falta de Ollenar. Es de segunda personal de Ollenar. La segunda colectiva. Además de Olivier, también va a retornar Romero. En Maccabi. Sale Parodi. Y también se retira Ollenar. Pronto para sacar Nacional. En el ataque por línea final. La va a poner en cancha Freyser. Tres minutos y medio. Segundo tiempo. Maccabi gana por tres. El ganador de esta noche quedará. A una victoria del título. Gol de Johnson para ponerse uno. ¡Qué gol se con el Maccabi! ¡Qué increíble! ¡Qué distracción! Solo de Johnson. Ahí está Romero. Enrique se va a dar el triple. Va a penetrar. Lo marcan con falta. Y son tiros. Ahí va hacia adentro. Enrique picando por línea final. Toma el balón para buscar el lanzamiento. Le baja fuerte la mano Johnson. La falta de barriola es la primera persona. Viene Adonis Enríquez a la línea fácil. Algo habla Johnson con Bartel. Uno de dos hasta ahora para Enríquez. Que suma 15 puntos. 11 de 15 para Maccabi. En boca Enríquez el primero. Ahí otro tiro más. Para el número 25. ¿Está con alguna molestia Parodi, Alen? Lo que yo sepa. Lo están masajeando ahí. Las dos piernas, ¿no? Sobre todo a la izquierda ahora. Tira hierra. Enríquez el segundo. La pelota vuelve a ser ahora de Nacional. Barriola. Frazier. Por derecha Miguel. Busca a Ducasse robar. Termina ganando la pelota a Olivier. Gran esfuerzo de Ducasse. Los mejores minutos de Ducasse en la serie. Aparece García. ¡Ah! ¡Exprime la naranja! ¡Triple! Y aparece Bryan para definir de afuera. Hay triple para Maccabi que ahora se va 5 arriba. 4 minutos, segundo tiempo. Frazier. La busca Costa. La pide Johnson. Acá está Alejandro. Mano a mano con Ducasse. Domina Costa. Reversión de bola por el medio para Frazier. ¡Catacalaro! ¿Sí o no? Buscaba Magui. Lucha Johnson. La toca Romero afuera. El saque y un ataque será otra vez para el conjunto tricolor. Tres cachetazos al lado del aro de Magui, ¿no? Está ganando ahí en la cercanía del aro. Pero está incómodo. Pronto Frazier para sacar. Barriola para recibir. Acosta para trasladar. Abajo la pelota para Magui. Mete la mano a Olivier. ¿Es la segunda o la tercera? La tercera personal de Olivier. Y es la tercera de Maccabi. Bueno. Tiene con 4 a Carter. Que no ha tenido un buen partido, pero dan una mano en algún momento. Tres o Glibi. Son los internos. Haller hoy no ha estado al nivel. Acosta. Frazier. La presión es de Romero por este lado. Casi 5 minutos tenemos ya de este segundo tiempo. Le van a quedar 4 segundos para el tiro. Quiebra. Barriola se manda hasta abajo. Tira hierra. Busca Glibi. Quedaron pidiendo la falta. Y ahí está Romero. Por derecha García. Se manda al galleguito. Lo desacomoda Acosta. Y el balón en ataque es para Maccabi. Me dejó enormes dudas. Y no hubo falta sobre Barriola. Sí. Me dejó enormes dudas. Ahí viene la penetración de Barriola. Va hacia adentro. Ahí no vi nada. Ahí no vi nada. Yo no veo nada. La verdad no veo nada. No hay contacto. A pesar de la protesta de Ponce y de Barriola. Segundo tiro libre para Romero. 5 minutos. Segundo tiempo. Me cobran técnico el banco de Brayker Maccabi. Porque alguien había ingresado. Creo que uno de los equipier. Bueno, inentendible, ¿no? Sabes que yo cuando miré para el banco de Maccabi ya estaba prácticamente adentro de la cancha. No sé qué produjo la explosión. Ahí está, mirá. Bueno, fuera de lugar el popular Chaka. ¡No! Pronto. Fraser para tirar. En boca. Y ahora los libres por la falta serán para Maccabi. Conversa Sánchez Varela. En la mesa de control va a llamar al inspector seguramente por los insultos de los parciales de Nacional. Allá va a conversar con el Gallo López. Sánchez Varela. Barriola. Charla con Martel. Ahí va de vuelta. Ahora casi vemos algo. La verdad, no veo nada. Yo no veo nada. ¿Vos ves algo? No lo toco. Pronto está Romero para tirar. Cinco minutos, segundo tiempo. Gana por cinco Maccabi. A venir Romero. Clima caliente en ante la arena. En boca Romero y Maccabi abre la máxima. Se va seis arriba. Acosta. Va Alejandro por la izquierda. Presionado por Romero. Busca abrirse Fraser por este lado. Recibe el 20. Abajo para Johnson. Barriola. Fraser. Acosta. Va a atacar el aro. Acosta hasta abajo. Oh, doble. Doble para el tricolor. Lo hizo Acosta. No quiso arriesgar a Olivia porque era la cuarta. Y la pelota es otra vez de Maccabi. Y Alejandro Acosta es el goleador de Nacional con 14 puntos del partido. Enrique es con 16. Romero. Ducasse. Estamos en presencia de la final. Más pareja hasta ahora en el campeonato. García. Romero. Tira guerra. Busca Ducasse. Atacar el aro. Johnson la gana. Fraser la saca. Lo tiene Acosta por izquierda. Por el medio. Aparece Mackey. Aquí está Brandon Fraser. Abajo para Mackey. Defendido por Olivia. Soltando para Johnson. Entregando para Acosta que va. Se manda Alejandro otra vez. Falta. O no. Dicen que no los árbitros. Acá se queda con la pelota García. La busca Ducasse. Pase de pique para Olivia. Tiene tiempo para jugar. Ducasse. Romero. Va Romero. Ahora Enrique. Atrás para Ducasse. Romero. Amagó. Penetró. Se mandó. Descargó para Brian. García. Exprima la naranja. Triple. Otra más del número 23. Y atención que Maccabi aparece con el gol exterior para sacar 7. Sí. Aparece Brian que se mete en el partido. Se mete Romero. Y Acosta que va de 3. Cerró. Se apura Alejandro en esta. La gana Romero. Y va con la pelota Maccabi. Que abre la máxima renta con Parodi. Sentado en el banco. Olivia. Romero. Enrique. Otra vez con Brian. De 3. García. Erró. La pelota es de Acosta. Y el balón es de Nacional. Entramos a jugar los últimos 3 minutos. En este tercer cuarto. Aquí en adelante la arena. Barriola. Johnson. Lo presiona Ducasse. Tira Johnson. El rebote de Juan y Ducasse. Buen minuto de Ducasse. Dando la mano en defensa. Y va Maccabi. Pide cambio de pelota a Romero. Lleva 4 rebotes. Ducasse. 7 puntos. Van a volver Pereiras. Eizahir. Se va a renovar el juego. Pronto para sacar la pelota Maccabi. ¿Qué hace a un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada. Pero un toque más de cuidado y protección. Te pueden hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante. Duff Menker. Nueva fórmula con 72 horas de protección. Un cuarto de crema humectante. Duff Menker. El sponsor oficial de Aguada, Malvin, Nacional y Peñarol. Porque protección más cuidado es una mejor protección. Enríquez. Acá está Enríquez. Busca atacar el aro. Se manda el dominicano. Doble para Maccabi. Que abre la máxima diferencia. Y hay minuto de tiempo que pide Álvaro Ponce. Maccabi se va 9 arriba. A 2 minutos 40, Carlos, del final del tercer cuarto. ¿Qué cambió? Es el momento de Maccabi. Sin parodia en cancha. Con un equipo que reparte. Que se pasa la pelota. Que aparece Brian. Que aparece Enrique. Que crece Romero. Que da una mano bárbara a Ducasse. Y que defiende. Y Nacional está en enormes problemas. Porque no encuentra juego. No aparece Fraser. Algo de Acosta. ¿No? Demasiado dependiente por momentos. Barriola más en un plan de defender e intentar sacar alguna ventaja en ofensiva que no consigue. Pero muy trabado el tricolor. Maccabi en el mejor momento del partido. Abre ventaja de 9. Se va arriba. 15 a 9. El parcial del cuarto. Para el equipo Maccabeo. De la mano. De un gran trabajo ahora de Enríquez. Pero ya el equipo rinde de otra manera. Increíblemente. Con parodia en el banco. Repasamos números desde los 6.75 hasta ahora. Un 38% de efectividad. 8 de 21 para Maccabi. 33 para Nacional. 8 de 16. Y déjame agradecerle Diego. Porque más allá de que desgustamos las hermanadas riquísimas. Hoy nos esperaban con una picada. Y eso fue gracias a la gente de B y C. Servicios Gastronómicos Integrales. Que nos recibió espectacular en el Antelareno. Muchas gracias para todos por la atención. Estamos en minuto de tiempo. Es tiempo de médica uruguaya. 15 a 11. Debí decirle parcial. Perdón. Se va a reanudar el juego. Así está el Antelareno. Con estos más de 7.000 espectadores. Que están viviendo y disfrutando de la quinta final de la liga. Se vino Viatri. En el Brake Maccabi. Salió Oblivie. Con Oblivie afuera. Con tres personales. Con parodia afuera. Va a salir Nacional. Buscando cortar ahora. Aprovechando la integración que tiene en cancha Maccabi. Está bien, ¿no? Que lo deje Oblivie afuera. Sacó ventaja. Lo mete a Viatri. Al final de cada encuentro. Creditel premia al jugador de mayor entrega. Como Creditel que te entrega el efectivo que necesites. Y atención porque al final del campeonato al mejor jugador del torneo. Un premio valor. 50.000 pesos. Creditel. Con el básquet. Más al toque que nunca. Cabrón Favo abajo, ¿no? ¿Ducasse? Sí. Está pisando línea primero. Llega el lanzamiento. Ahí no hay nada. Pero abajo es el asfalta que pinta Sánchez Varela. La segunda personal de Ducasse. Allá abajo. Lo ves debajo del tablero. Ducasse con Johnson. Y ahora hay doble. Doble para Nacional. 11 puntos para Freysen. Acorta la distancia el tricolor. La pelota es de Maccabi. Ya la tiene Romero. Se abre para recibir Viatri. La busca Enrique. Va Romero. La va a sacar para el Dominicano. La presión de Pereiras. Soltó para Romero. Le quedan 7. La pelota impacta en el pie. Pero sigue el juego. Le quedan 4. Va Romero. Pasó entre 2. Romero. Goble para Maccabi. Al filo de la posición. Encuentra el gol del Galleguito. Para volver a sacar 9 de distancia. El Maccabi. 1'50. Y se va el tercer cuarto. Pereiras. Freysen. Acosta. Va Alejandro. Con vuelo de gol. Le erró. Ducasse. Falta de Johnson. Sí, señor. La falta de Johnson es la segunda personal. Nacional llega a la tercera colectiva. Cuatro tiene Maccabi. Sí, y otra vez el rebote de Ducasse. El tiro. Se acosta. La pelota que va larga. Va Ducasse. Le engancha el brazo de atrás. Perfecta. Y va saliendo con la pelota. Otra vez Romero. Tras la protesta de Johnson. La tiene el Galleguito en campo rival. Cortina Viatri. Se abre Enrique por aquel lado. Lo defiende Frazier. Adonis Enrique. Maramelo con Frazier. Paso de retirada. Y es gole para el dominicano. Maccabi sigue estirando la diferencia. Se va a once arriba. Y es la máxima. La misma máxima que tuvo Nacional en el primer tiempo. Acosta. Frazier. Johnson. Vamos a entrar a jugar el último minuto del tercer cuarto. Y se agirra va. Tira guerra. Ducasse. Enrique. Va saliendo el ataque Maccabi. La tiene Adonis Enrique. La cortina de Viatri. Con falta. La personal es la primera. De Viatri. Va a volver Patricio Prieto. Qué finita que es. Patricio Prieto. Pronto Pereira para sacarla. Izaguirre se fue de la cancha sin puntos con un rebote. 54. Los segundos finales. Se nos va el tercer cuarto. Recibe Acosta. Buena marca de Maccabi. Son tres contra uno. Va García. Está calado. Doble. Para Maccabi. Ha jugado un muy buen partido. Brian García también. El segundo ingreso. Sí. Acá está Acosta. Maccabi saca la máxima renta. Gana por 13. Quedan 32. Se nos va el tercero. Se nos va el tercero. Se levanta Johnson. Doble para el tricolor. Y quedan 25. Nacional tiene una falca para dar. A Romero va. Ya la tiene en campo ajeno el 13. Controla Romero. Maccabi al frente. Gana por 11. Quiere ponerse. 3 a 2 en la serie. Ahí va Romero. De pique para Viatri. Doble para Maccabi. Y sus primeros puntos en la noche y en la serie. Cinco segundos finales. Se nos va el tercer cuarto. Pasa Pereira. Se rodea el final. Se ve ahora Cicereone. Se acaba el tercer cuarto de la noche. En el ante la arena. Por ahora la quinta final es de Maccabi. Le gana por 13 a Nacional. 64 para el Maccabi. 51 para el tricolor. Alén Manebur. Gracias Diego. Bueno Leo. Ajustaron defensivamente. Habían tolerado muchos puntos en el primer cuarto. En el segundo y en el tercero. Corrigieron ahí. Esa es la clave. Sí. Sabíamos que iba a ser así. Sí. Pero bueno. Ahora volvimos de vuelta con las cosas que decimos del partido anterior. Y bueno. No está dando resultado. Ahora hay que cerrarlo. Buenos ingresos desde la banca hoy una vez más. Y sí. Con la falta te hay que hacer eso. Ahí estaba Silbertain. Hacemos una pausa. Se viene lo mejor. El último cuarto. 8 sobre Nacional. Finalizan los primeros 10 minutos y luego el parcial es este que referíamos. Respecto a los aportes desde el banco de los que hablaba Carlos. 40 puntos los jugadores que vinieron desde el banco en Maccabi. De los cuales 20 son de Enrique, el 50%. Solamente 6 en Nacional. Atención porque los niños y niñas te necesitan hoy. Ponete la camiseta de UNICEF. Doná 100 pesos escaneando este código QR de Mercado Pago que aparece en la pantalla. Y participá por un Renault Queen 0 kilómetro. Los niños y las niñas de UNICEF agradecidos con todos ustedes. Arrancar el último cuarto de la noche. Pronto Bucasse para sacar. Enrique para recibir. Romero para trasladar otra vez para el sector central del campo. La presión es de Prieto. Ya la tiene Romero en campo rival. Ahí está Romero. Pase de pique para... Viatri que tira. Pica dos veces y sale. El balón es otra vez del conjunto algo. La tiene Alejandro Acosta. Nacional buscando la reacción. Prieto. Abajo para Johnson. Marcó por el río Bucasse. Pita la falta a Bartel por aquel lado. Reconoce la infracción. El número 5. Es la tercera persona le pone de pase. Son tiros libres para Nacional ahora. Ahí va el tiro y ahí viene la falta. Es clara. Pronto Johnson para tirar. Trece la diferencia. Gana Maccabi. Van a venir los libres para Johnson. Ya puso el primero. Hay otro tiro más para el número 4. Va a venir Johnson desde la línea. Segundo tiro libre para él. A los dos adentro. Y sale Romero. Y el Maccabi sigue en oblivio y paró y sentaditos en el banco. Acá está Romero. La pide García. La busca Enrique. La cortina es de Beatriz. Se abre para recibir Bucasse por derecha. Enrique por izquierda. Va de 3. El rebote de Brian. Enrique. De 3. Se exprime la naranja triple. Y vuelve a aparecer el dominicano. Otra vez jugando un gran partido. Con un altísimo porcentaje desde los 6. 75. 63% de efectividad. 5 de 8. En el momento quema Cali. Saca la máxima. Renta. Gana por 14. La pelota. La toca García afuera. ¿Te acordás lo que te decía en broma? Que lo estábamos jugando los partidos en el Palacio de Penerol. Que Enrique le habían dicho que las finales eran en el delante de la arena. No sabía que no era el Palacio. O sea, cuando vinieron delante de la arena. Apareció Enrique. Empezó a jugar el otro día, ¿no? Por eso. El primer partido en el delante de la arena. Hoy también. Están secando la cancha. Ahí es el momento donde Diatri termina cayendo. Hay un brazo, ¿no? De Johnson. Sobre el rostro de Diatri. Ahí está de vuelta, Diego. Sí. Es decir, totalmente sin instancia. Gana Maccabi por 14. Acosta. Johnson. Lo defiende Brian García. Carriola. A de 3 Miguel. Erró. El rebote de Bocase. Se queda con la pelota Maccabi que sale. ¿Cómo cambiaron los números? Tres puntos nacionales en el segundo tiempo, ¿no? Y lo de Maccabi. Ahora tiene un 27% de efectividad nacional. 6 de 22. A Romero. La busca Enríquez. La pesisca y la gana Pereira. Va Bárbaro con Romero. Pereira. Falta. Y son tiros libres ahora para el número 24. En un momento manejaste, Dayana, 6 de 13 o 6 de 12. Algo parecido. Y después vino esta sequedad en los tres puntos, ¿no? Algo que le duele en los 100 de nacionales. 6 de 14. Así cierra los primeros 20 minutos. No convirtió triples nacional en el tercer cuarto. Volvió Fraser. Descansa Costa. A ocho minutos y medio del final estamos. Van a venir los libros en las manos de Fede Pereiras. R el primero, el 24. Hay otro tiro libre más para él. Segundo libre para Federico Maccabi. Gana 67 a 53. Pegados al partido. Estamos con pasión de básquetbol. Qué buena imagen esta, ¿eh? Con una de tantas cámaras que tenemos. Aquí delante de la arena. El reconocimiento para todos nuestros compañeros. Que les regalan a ustedes esta transmisión para que no se pierdan ningún detalle. Estén donde estén. Bárbaro Romero. La busca Enríquez. La presión es de Pereiras. Ahí va Enríquez. De tres otra vez. Baja la pelota. Barriola por aquel lado. Contraba. Exagerado, ¿eh? Qué cosa es que es necesaria. Todo exagerado. Van a verla los jueces seguramente. Sí, la van a ir a verse. Ahí es pelota. Todo pelota. Acá creo que se tropieza y va de espalda hacia atrás Barriola, ¿no? Se va fuerte con el codo, con el antebrazo. Se va con el codo. Vamos a ver cuál es la decisión de los árbitros. La van a venir a ver seguramente, ¿no? Y van caminando a eso, ¿no? Creo que va a verla. El número de García es el 23. No, no van a verla. Yo creo que la van a ver, sí. Sí. Sí, claro. ¿Cómo no la van a ver? Diego. O sea, van a cobrar. O sea, van a cobrar. Ya cobraron la falta de García y pueden ver qué pasó con Barriola. Sí. Lo juntó a todos Parodi en el banco de Maccabi. Les pidió tranquilidad a sus compañeros. También habla Olivia ahora por lo mismo. En la falta de García fue la primera persona. A todo esto Maccabi mantiene 13 de diferencia. Faltando 8 minutos para el final. Conversan Sánchez, Varela y Bartel. Observando la incidencia. ¿Antideportiva para Barriola? Sí, señor. Antideportiva de Barriola. Falta de García por un lado. Falta de Barriola por el otro. Sánchez Varela le muestra lo que hizo Barriola. Le da la explicación. Y por eso esto se reanuda con tiros libres en las manos de Brian García que pone el primero. Hay otro tiro más para el número 23. A 8 minutos del final. Segundo tiro libre para García. Ahí está Brian. Erra el segundo. Y la pelota será para Maccabi. Así lo vive Hassel a un costado de la cancha. Maccabi vuelve a recuperar la máxima renta. Gana por 14. Romero. Ducasse. La presión de Barriola. La busca recibir Enríquez. Atacar el aro Ducasse. Boule para Maccabi. Qué buen segundo tiempo ha jugado Ducasse. Un ingreso bárbaro. Un segundo tiempo bárbaro en defensa. Poniendo puntos en ataque. Venía de jugar 10 segundos en el partido anterior. Y acá está Pereira. A de 3. El surí para la naranja. Triple. Para Nacional. Y encuentra Pereiras el primer triple de Nacional en el complemento. ¿Vaiana? El primero. 7 de 23 ahora para Nacional. Hablando de Ducasse. 9.6. Rebote es un recupero. Acá está Romero. Va a volver para Odi. ¿Y alguien más? Odi. Romero. A de 3. Entra y sale. El rebote de Iatri. La pasa de lado. Lucha por la pelota García. Lo trapa Barriola para aquí al lado. La saca Brian. La tiene Romero. Atrás para García. A de 3. Sale torcido el tiro de guerra. Frazer. Recupera la pelota Nacional. Que va buscando la reacción. Por izquierda para ir. A la carrera de 3. Largo el tiro de guerra. Ducasse. Le quedó el tiro a Pereiras. La pelota vuelve a ser de Maccabi. Que mantiene 13 de renta. A 6.50 del final estamos. Se nos va la quinta final de liga. Busca Prieto. Gana Frazer. Hasta abajo Frazer. El foul y gol. Innecesaria falta de Iatri. Pone el doble Frazer. Y ahora Nacional. Acorta la diferencia. Se pone a 11. Y se puede colocar a 10. Y acá se cae. Y la toca a Prieto. Y la toca a Beatriz. Y se va para Frazer. Y la inexperiencia. La juventud. Lo llevan a cometer esta falta innecesaria a Beatriz. Que le da jugada de 3 puntos. Al tricolor. Perdía. Perdía. Claro. Claro. Recién encontró un triple. Acortó algo. Ahora pone el gol de corrida. Y saca la falta. Y sobre todo lo deja en colectiva. Porque esta falta de Beatriz. La primera personal. Pero deja Maccabi ya sin faltas para Mar. Y tiene una sola nación. Parodi por Romero. En el Maccabeo. Obligue por Piatri. Es tiempo de Médica Uruguaya. Estamos en minuto de tiempo. A 6.40 del final. Pide minuto Silvertain. Gana por 11 Maccabi. Tendrá un tiro libre adicional. El conjunto tricolor. En el momento que Maccabi había sacado 14 de diferencia. Carlos. Había sacado. Había sacado 16. 17. 54. La máxima. Viene el triple de Pereiras. Después esta situación de corrida con falta. Y Maccabi. Y tiene que frenar este momento de tricolor. Equivocación. En alguna ofensiva. Del equipo Maccabi. Y bueno. Manda a la cancha ahora. Oglivio. Manda a la cancha Parodi. Para intentar cerrar el partido. Que ahí lo tendría que haber dejado convertir. Quiere ir a taparlo. Le pone bien el cuerpo. Le saca la falta personal. Frazer. Este era el triple. Que ponía Pereiras el primero. En el segundo tiempo. Del equipo tricolor. Se puede acortar. Se puede poner a 10. Tiempo queda. Estamos en minuto. Aquí en el Antel Arena. Recuerden que la sexta final irá en 7 días. El próximo día lunes. Y si necesitáramos una septima final. El martes 30. 24 horas de diferencia entre una final y otra. Con Barça-Silverten con sus jugadores. Ya vuelve Nacional. Ya vuelve Maccabi. El partido se va a renovar con un tiro libre. Para el conjunto tricolor. Con la vuelta de Parodi. Y Oglivie. El mejor momento de Maccabi. Es con los dos afuera. Sí, sí. Con los dos afuera. Lo decíamos hace un rato, Diego. Mejor momento de Maccabi. Donde saca la diferencia máxima. Sin el jugador más parejo que había tenido en la final. Es en la ficha franquicia. Y aquí está Frazer pronto para el tiro libre adicional. Busca ponerse a 10 el tricolor. Atención. Aquí está Brandon Frazer. En boca. Y se pone a 10 Nacional ahora. Parodi para sacar. Oglivie para recibir. Otra vez Luciano y la pelota. Traslada por el sector central el número 21. Presiona Patricio Prieto. Se abre para recibir García. Otra vez Parodi. A la cortina de Olivie. Sale a presionar y a duplicar. Ahora Nacional en la mitad de la cancha. Busca Parodi. Y termina haciendo 5 segundos. Se queda con la pelota el conjunto tricolor. Qué defensa bárbara. Por favor. Cómo salta Johnson a doblarlo. Junto con Pereira. Impresionante. Una pérdida de Maccabi. Enorme defensa tricolor. Y va Nacional. Va. Acá está Pereira. Entregando por derecho para Frazer. Pereira. Johnson. Lo defiende Olivie que tiene tres. Ahí va Johnson. Mar a mano con el panameño. Amagó. Descargó. Pereira. Que va. Tira hierra. García en la pelota. Busca salir. Picando por el sector central el número 23. Lo tiene Olivie por este lado. Presiona Frazer. Ahí está Bryan. Controla García. 5'54 para el final. Se manda Bryan. La baja y la pierde. El balón rebota en un hombre tricolor. Por eso la pelota en ataque. Y con nueve segundos de posesión será para Maccabi otra vez. Otro que hace un rato que está afuera. Así lo viven los entrenadores. La va a sacar Bryan. Pase para Olivie. Tuble. Apoya la pelota en el acrílico. ¿Cuánto vale este gol para Maccabi en este momento? Un montón. Hace un rato que no convertía. Le para ahora los puntos de corrida que venía convirtiendo Nacional. Y acá está Peneiras. Se manda Peneiras descargado para Barriola. Iba a tirar. Se levanta Miguel. Apunta Barriola. De tres sierra. La toca Prieto. Busca la pelota Enrique. Se le va Enrique para Misi. El saque será otra vez de Nacional. Va a volver Acosta. Faltando 5'27 para el cierre. Alejandro Acosta. Ya está Acosta en la cancha. Acosta que es el goleador junto con Fraser con 14 puntos del tricolor. Pocos minutos de Acosta en el segundo tiempo, ¿no? No, no. El tercer cuarto jugó, Diego. Bueno, pero faltan 5' para el final. Hace rato había salido. Fraser. Acosta. Le quedan dos. Busca Acosta. ¡Y vale! ¡Y vale! Es triple. La naranja triple. Para Nacional. Lo hizo Acosta. El filo de los 24. Una bomba de Acosta para que Nacional se ponga 9. El tercero en 7 para él. Es el goleador con 17. Olivier. Por izquierda aparece Adonis Enrique. Por derecha para Audi. Va sobre la costa para marcarlo. Abajo para Olivier. Falta de Barriola. Es la tercera personal de Barriola y esta es la segunda colectiva recién de Nacional. Ya en penalización hace rato está Maccabi. A 4'50 del final estamos. Vuelve Romero en el Maccabeo. Se va a venir Maquí. Usted lo pedía peinado a Maquí. No, o sea, Nacional estaba necesitando defender intensidad, ¿no? Ahora está otra vez Oblivio en cancha, que no estaba antes, ¿no? Por eso creo que es la vuelta. Se va a renovar el juego. Pronto para Audi para sacar. Enrique para recibir. Le apareció en la costa para aquel lado. Ahí va el dominicano. Atrás para Ernesto Oblivio. Lo va a atacar a Maquí. Le pesica la pelota con falta de Maquí. Y todo Nacional queda pidiendo revisión. Dicen que caminó, además. La falta es de Maquí. Camina. Camina en el arranque, es claro. Y después hay falta de Maquí. La falta es posterior al caminar. Sí, sí, sí. El caminar es clarísimo. La falta de Maquí es la segunda personal. Tercera colectiva de Nacional. Va a responer para Audi. Pronto para sacarla el 21. Oblivio. Lo defiende Maquí. La busca Romero. Se abre para Audi para recibir. 4 minutos 37 para el final. Ahí va Luciano. Le quedan 5. Ahora Ducasse. Le quedan 3. Tira Ducasse. De 3. Mirá qué rebote de Enrique. Ataca el aro. Doble. Qué pelota encontró Enrique. Qué doble fue el dominicano. Maccabi vuelve a sacar 11. Faltando 4.20 para el final. Fraser. Johnson. Maquí. Doble. La volcada del número 16. Y es doble para Nacional. Séptimo punto de Maquí. Enrique lleva 25. Y otra vez Nacional se pone a 9. Entramos a jugar los últimos 4. Se define la quinta final aquí en el Antena Arena. Romero. A Romero. Otra vez Parodi. Maccabi tirando al límite de la chicharra. Ahí va Parodi. Le quedan 2. Busca Parodi. Tira hierra. Maquí. El rebote. Acosta y la pelota. Busca Pesiscarra de atrás. Luciano se manda. Acosta. Doble para Nacional. Y atención señoras y señores. Nacional se pone en juego. Nacional se pone en partido. A 7 puntos está el tricolor. 3 minutos y medio para el final. Ducasse. Cómo se puso la final. Hace nada ganaba por 14. Maccabi. Olivier. Presiona Johnson. Ahí va Ernesto. Dominio Ullivie. Y bailó y salió. Y la sacaron. Lucha por la pelota. Freyzer la toca afuera. Y el saque será para Maccabi otra vez. Qué locura. Qué bueno lo de Magui. Acá gira Ullivie. La pelota toca el aro. Y queda viva. Y viene Magui. Y la limpia cuando iba a entrar. Eso es totalmente válido. Metido en el partido. Importante sea la pelota para Nacional. Sin embargo la recupera Maccabi. Que va a sacar de línea final perfecta. La barrida de Magui. Volvió Brian García en el Maccabi o el banco. Juan y Ducasse. Ducasse se fue de la cancha con 9 puntos. 7 rebotes. Un recupero. Qué momento de la noche. Qué momento de la serie. Con Barça, Sánchez, Varela, Bartero y Chamorro. ¿Hay alguna revisión? Pidió Nacional revisión. Para ver a quién se le va la pelota. Sí, Johnson era el que la pedía principalmente en la revisión. Le decía a su técnico que la pidiera. Faltando 3 minutos. 11 para el cierre. Hasta ahí Fraser. Para mí es Fraser. Sí, sí, Fraser en la rodilla. Ahí está. Ahí van a piso. La rodilla de Fraser. Para mí es clarísima. Rodilla y mano, ¿no? Sí, perfecta. Es clara. Es para Maccabi. Va a reponer Maccabi en el ataque. Faltando 3 minutos. 11 para el final. Maccabi gana por 7. Se está poniendo 3 a 2 en la serie. Va a reponer Parodi. Se abre para recibir García. La busca Enrique. La pide a Olivi. Ahí está el parmenio. Lo defiende Maccabi. Soltó para Romero. Le quedan 8. Acá está Parodi. Va Luciano con vuelo. Luciano tira de 3. Falta de García para Messi, señor. Carga en el rebote al 23 y le da tiros libres a Nacional. Segunda personal de Brian García. En cuanto a Luciano Parodi. 4 puntos. 0 de 4 en triples esta noche. Sí. Y le da libre con el reloj sin correr, ¿no? Porque tomaba el rebote. Le da la chance de ir a la línea a Fraser. Nacional está 7 atrás. Queda tiempo todavía. La importancia de estos libres. El partido está abierto para cualquiera todavía. Tremendo final tenemos por delante. En la final más emotiva de la serie hasta ahora. Por lo parejo y por lo cambiante en el trámite. Van a venir los libres en las manos de Fraser. Atención. Va el primero. Oh, sí señor. En boca. Se pone a 6. Se puede poner a 5 el conjunto tricolor. 3 minutos finales. Va a venir Brandon Fraser con el segundo. Sí o no. Va Fraser. Falta. Maqui. O hay empujón, ¿no? Eso señala el Friis. Invade, 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 invade. Hay invasión de Maqui. Eso es lo que se llama. Lo saludó la falta. Sí, voy a enseñar la otra cosa primero, ¿no? A ver. El primero que entra es O'Leary. Después entra Maqui. Para mí tenían que repetir. Están secando la cancha. Faltando 3 minutos para el final. Maccabi gana por 6. La pelota será para el conjunto de Silvertale. Pronto para reponer está García. Ya la tiene Romero. Lo defiende Acosta. Recibe Obrigue. La cursa por izquierda para Bryan. Controla García. Ahora Romero. A Romero el tiempo pasa. 2.50 y se acaba. Momento de definiciones en el ante la nena. Parodi. Le quedan 8. Ahí está Luciano. Lo defiende Johnson. A Parodi. La saca atrás. A Romero. De 3. Escriba la naranja triple. Y aparece Romero. Puede ser bomba de triunfo. Puede ser bomba de victoria. Abre 9 de renta a través Maccabi. Faltando 2.25 para el final. El primero de Romero en 5 intentos. 12 puntos para él. Romina Frazier. Pegados al partido. Venimos con pasión de básquetbol. Aquí está Acosta. Entregando por derecha para Johnson. Surge García. Le recupera a Bryan. Y si Maccabi resuelve bien esta. Puede cerrar definitivamente el quinto juego final. Olivier. Lo presiona Acosta. La marca Johnson. Acaba Romero. Por derecha a Bryan. A García. Falta antideportiva. Allá agarrón de Johnson. Allá abajo. No vale el triple. Vale el triple. Vale el triple. Claro. Vale el triple. Y es falta antideportiva. Y esto es ponerle el cierre del juego. Da la sensación. Maccabi se va. 12 arriba. Faltando 1.58 para el final, Carlos. Sí. Ahí veíamos el triple de Bryan. Y la falta abajo de Johnson sobre Olivier. Falta antideportiva. Marcaron, si no me equivoco. Sí. Tercera personal de Johnson. O sea, que van a ser el triple válido. Los libres por la antideportiva y la pelota. Partido recontraliquidado. Se quería partido una pelota, no se lo dio. Qué bueno, Carlitos. Tuvimos esta reacción en el final. Pero fue el partido más parejo de la serie. Sí, sobre todo con esta reacción. Hasta faltando 2.25. Hasta esta reacción de la ciudad. Estábamos el juego. Sí. Van a venir los libres en las manos de Olivier. Y la pelota también será de Maccabi. Ahí está Olivier embocando el primero. Fijate que con los libres de Fraser Nacional logra ponerse a 6. A ver abajo de lado, ¿qué fue lo que pasó? Lo tiene agarrado. Lo agarra después y lo tira para atrás. Sí, sí. El tema que cuando es la falta tiene la pelota en la mano, Brian. Ahí está Hernando Glebi el segundo. Será pelota para Maccabi en la mitad de la cancha. Vuelve a tomar 3 de diferencia. ¿Cómo es el parcial en el momento que Nacional se logra poner a 6, Carlos? Acá está Romero. Y claro, con el libre de Fraser. Puso 1 de 2. 7, 4, 6, 8. Se pone ahí en ese momento en el partido. Y ahora le pone. 7 a 0. 7 a 0. Y ahora pisa la línea lateral, Fraser. El balón será para Maccabi otra vez. Ahí está Fraser. Está al lado Bartel. Pisa. Está perfecto. El pitazo de Bartel. Más Romero. Presiona Costa. Ya la tiene Parodi. Por izquierda aparece Brian García. Por derecha Romero. La busca Luciano. Parodi la pelota. Mano mano con Fraser. 1 minuto 30 para el final. Esto está laudado. Esto está liquidado. Maccabi se va a poner 3 a 2 en la serie. Y quedará a una victoria de ser campeón de liga. Parodi. Y en 3. Es primer a naranja triple. Levanta 2. Es doble. Es doble para el conjunto Maccabi. Y fijate vos en qué momento aparecen los primeros puntos de cancha de Parodi. Eso te iba a decir. Estas son las primeras. Lleva 6 puntos. 4 que tenía antes. Habían sido de nudos. Ahí aparece Magui abajo. Hay falta de oblivio creo. Y como diríamos. Si no estaba el cristal. Aparecía en la canchita. 4, 4, 4, 3, 3. Tiraba justo. Si valía o no. Si valía o no. Estaba con la pelota en la mano. En el momento del lanzamiento de Parodi. Para mí no valía. Van a venir los libres en las manos de Maqui. A 1, 08 del final. Maccabi va a ganar y se va a poner a un triunfo de ser campeón va a venir el segundo tiro libre para Maquí atención ahí viene el 16 en boca y sale con la pelota Maccabi ya la tiene Parodi un minuto para el final Romero, Olivier la busca Parodi la pide García acá está Ernesto Oblivio con la bola quedan 54 harón abajo falta sobre Oblivio de Acosta y otra vez a la línea el número 30 va a volver Beatriz por Oblivio hay que sacarlo Oblivio no sea cosa que pase algo acá al final lo están buscando ya tuvo el tema aquel de la antideportiva de Johnson acá de esta falta fuerte otra vez el Burak Livio ahí está Hassel feliz, sonriente valios libres para Oblivio adentro el primero hay otro tiro más para el número 30 y ahora la hinchada de Braik le encanta a Hassel justamente segundo tiro libre va a llegar Ernesto Oblivio desde la línea fácil Erró el rebote de Magui y la pelota es de Nacional controla Frazer 44 segundos finales se manda Frazer abajo doble para el conjunto tricolor y ahí vienen los cambios ahí vienen las variantes Beatriz y Ducasse adentro salen paro y hoy 41 segundos para el final Enrique Ducasse ya la tiene García se define el juego en el ante la arena falta de Frazer sobre Bryan y la pelota en ataque será otra vez para el conjunto Maccabello con lanzamiento libre totalmente innecesario esta falta de Frazer falta de impotencia un empujón innecesario Ollenarda a la cancha se retira Enríquez en el equipo de Silo Arcelino Enríquez que se va haciendo desde el banco porque no ingresó como titular un goleador del partido con 25 puntos 5 de 9 en triples Ahora fijate vos Carlos que Maccabello le vuelve a ganar con dos extranjeros ¿no? Sí Porque a Carter no se lo puede ni considera Carter dos puntos Sí Ahí está tirando y con un flojo partido de Panodi Sí Que hizo seis ahora el último doble el primer gol Y de Schaller Ahí está Ducasse Acá está Romero Quedan 25 controla Romero lo corre a Costa y allí lo agarra Johnson a Romero tiro de Prieto busca Magui abajo hay falta de Ollenar y allá hay falta técnica para Johnson Está loco Johnson Y allá Martel lo frena Johnson y allá vamos aquí Bueno se degenera todo se degenera todo Bueno Necesario todo Totalmente innecesario Bueno Bueno Ya te lo dije en la anterior la falta de Fraser innecesario que estuvo bárbaro que estuvo bárbaro Ducasse Lo que está haciendo Johnson lo que está haciendo Johnson en este momento Ahora Olivia que también reacciona Por ahí mucha gente separarla ¿no? Por ahí Cerva Sí Pero esto después se traslada para la tribuna Innecesario todo lo que está pasando ahora aquí en el Antel Arena Innecesario Ahí va la seguridad Va la seguridad de Interna de Nacional Se mete el presidente Los jueces en el medio también separando Sí Pegayo López Diego hubo un golpe sobre Alejandro Muro Es que por eso reacciona Bueno Una locura esto del final Una locura esto del final Yo siempre digo algo Carlitos En este tipo de situaciones si los jugadores que son los que tienen que dar el ejemplo Acá no Se equivocan ¿Qué podemos esperar después de los hinchas? Que por suerte se han mantenido en la tribuna pero se han metido dirigentes para adentro ¿Qué tienen que hacer los dirigentes adentro? Vamos a mirar toda la secuencia Ahí está Barri Magui Barriola Una mano que va para allá Que es necesario Que es necesario Ya lo veníamos adelantando Cuando hizo lo que tenía que hacer Leo Silberten que sacó Gleby para evitar problemas y parodias Vimos la falta que hizo a Fraser Totalmente innecesaria con partido liquidado Después todo esto innecesario ¿No? Totalmente innecesario Jugadores que perdieron la compostura Está mostrando que hay un jugador de nacional golpeado Uno de los juveniles es el chico de 18 años que tiene la cara lastimada A ver acá Ahí viene Ahí está Barriola con Muro Hay un golpe sobre Muro Ahí está el pibe ¿No? De espalda Claro El pibe es el que está de espalda que es el que está lastimado y se toma la cara Ah, pero viste como es es Muro con la cabeza el que le pega al pibe por eso está todo rojo producto del impacto del golpe de Barriola Claro, cuando le pegan a Muro Muro va hacia atrás y termina impactando Bueno, a ver muchachos esto es clarito acá los árbitros tienen todas las imágenes y van a ver y van a ver todo lo que sucedió Los árbitros son los que tienen la chance de resolver porque las imágenes son claras Muro se pone en el medio Ahí lo intenta sacar Claro Y va ese manotón hace que la cabeza de Muro vaya hacia atrás e impacte en el gurí que se queda tomando el rostro Perdió el humor nacional Sí, increíble Innecesario lo del cierre Innecesario Totalmente Innecesario Faltando 16 segundos para el final con el partido liquidado Eso, eso Y por suerte la verdad Carlitos quiero reconocer la actitud del público Mirá que esto pudo degenerar para la tribuna Los hinchas de Nacional que son la gran mayoría lógicamente en la Antena Arena bancaron en la tribuna pero esto se pudo haber degenerado en algo mucho peor Sí Algo peor pudo haber sido Innecesario acá donde arranca esto Uno que quiere una cosa y otro que quiere otra El gallego que se va Johnson que lo va a buscar lo agarra la camiseta algo le dice Romero puede contestar algo está Bartel al lado los advierta a los dos se da media vuelta se va y ahí termina viene Ducasse a pararlo lo frena y después se genera todo lo que se genera viene Prieto de atrás que no tiene nada que ver estaba hablando perfecto con Johnson hay una expulsión ahí en el momento Fraser que va con otro o sea en el momento Bartel hay doble puño arriba sí sí exacto decreta una expulsión una expulsión algo importante los jueces estaban en el medio separando por suerte está en la televisión para poder observar todo lo que ocurrió porque si no realmente por la posición en la que estaban los jueces tratando de que esto no pasara mayor es imposible poder tomar distancia de la situación y observar lo que estaba aconteciendo como para después tomar una decisión pero está en la tele que lo permite bueno mirá acá esto es lo mismo que están observando los árbitros en este momento una pena lo del final no daba para esto no daba para esto es necesaria esa es la mano de Barriola que va en el rostro de Alejandro Muro ahí está también Luis López ¿no? el Gallo López el presidente de la Comisión de Vasco del Nacional en el medio que no sé no sé si está separando o que fue intentar hacerlo porque se lo llevan yo no lo vi separando Carlos lo intentan no por eso lo intentan sacar quiero resaltar me parece Diego que no es menor lo que vos dijiste esto podía haber sido una batalla campana literalmente si los hinchas hubiesen reaccionado a ver vamos a ver la determinación de los árbitros ahí viene Alejandro Sánchez Varela le va a comunicar a la mesa de control la decisión y cómo nos enteramos Taigo Varebun muchachos necesito que se muevan ustedes de aquí al lado por favor allí conversa Bartel o sea la ceña evidentemente es a la mesa a veces ocurre estas situaciones los árbitros toman decisiones cuando el ambiente está tan caldeado y se la comunican a la mesa para que esto no se traslade a la tribuna y porque hubo invasión de los bancos vamos a ver a ver Oblivio y Brian García expulsados en Ebreki Makami y Muro Oblivio y Brian García y Muro y Muro y el Nacional Magui Seguro a ver bueno acá los árbitros también tienen que ser claros Barriola expulsado Barriola expulsado Johnson descalificado Prieto aparentemente porque están hablando con él y Prieto sería el otro bueno acá es importante muchachos saber qué es lo que van a estampar los árbitros en el formulario porque esto va a tener que ir al tribunal y el tribunal va a tener seis días para fallar allí sigue la conversación de los árbitros con el plantel tricolor ya hace unos cuantos minutos que esto está detenido faltaban 16 segundos 9 para el final Maccabi ganaba por 13 y como se reanuda un libre para Maccabi por falta técnica Frayser también Frayser también bueno vamos a ver cómo termina esta historia porque esto va a ir al tribunal de penas están todas las imágenes y el tribunal deberá fallar van a venir los libres ahora repasamos muchachos confirmen todo por favor ahí está tirando y herrando Romero esto está liquiado gana Maccabi por 13 frente nacional allá va García con Frayser por detrás bueno vamos a meternos en el final se termina el partido 4 segundos para el cierre 2 1 entrega la pelota Maccabi señoras y señores final del juego se ha terminado de la quinta final de la liga ha sido victoria de Braika y Maccabi frente a nacional 85 para Maccabi 72 para el conjunto tricolor la serie queda 3 a 2 a favor de Maccabi que queda a un triunfo de ser campeón de liga en un partido que tuvo un final que no lo merecía que no lo justificaba bajo ningún concepto el mal ejemplo de los jugadores terminó desembocando en algo que va a perjudicar a los dos y quiero reconocer a los hinchas de nacional a los hinchas de Maccabi que lógicamente están en un menor número en la tribuna que fueron los que dieron el ejemplo bueno espero que no haya problemas en los túneles 30 metros si por eso espero que no haya problemas en la zona de los vestuarios ahí estamos miren miren acá tenemos una cámara también en vivo en el momento que salen los jugadores de nacional y los jugadores de Maccabi hay mucha seguridad por suerte ahí vienen los árbitros acá estamos en vivo ha terminado la quinta final Maccabi se puso 3 a 2 vamos a hacer una pausa chau